El secretario de Educación Oscar Jaramillo se pronunció ante el trámite de una iniciativa en el Consejo Municipal de una autorización para continuar con la contratación de vigilancia y alimentación escolar. Lo que pedíamos al Consejo Municipal es déjenos arrancar lo que es la parte pre-contractual y contractual que cuando llegue enero yo ya tengo la plata y simplemente la pago. Entonces no estamos pidiendo ningún tipo de recursos, la plata existe en el presupuesto del municipio, el doctor Darío Echeverrit asignó los recursos y los recursos están ahí. ¿Qué piden? Si no piden eso, ¿qué están pidiendo? No, la verdad es que lo que nosotros estamos solicitando nosotros como Administración Municipal es una simple autorización para validar lo que fue toda la parte contractual y simplemente empezar el proceso de ejecución del contrato y que nosotros, la Administración Municipal, podamos firmar el contrato e iniciar con la operación. ¿Asegura el funcionario que no se trata de nuevos recursos para estos programas? No, no, en ningún momento nosotros, la Administración Municipal no está pidiendo recursos nuevos de ninguna manera, simplemente era que el proceso de vigencia futura lo que hacía era que nosotros pedíamos la autorización para poder hacer la ejecución y la parte pre-contractual y contractual del proyecto. Para el secretario Jaramillo el peor de los escenarios sería que el Consejo no aprobara la autorización solicitada. Si no hay la autorización, ¿qué pasa? Si no hay la autorización, pues en ese es el peor de los escenarios, pues el Consejo Municipal en su sabia decisión diría que no, que es un proceso normal y transparente, pues entonces en ese peor de los escenarios se elimina lo actuado y simplemente tenemos que arrancar nuevamente con un proceso pre-contractual que puede durar alrededor de unos 45 días calendarios. Por lo pronto, la contratación de la alimentación escolar y la vigilancia sigue en suspenso hasta tanto la plenaria del Consejo decida sobre el proyecto de acuerdo presentado a su consideración.